¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crcs, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, la verdad chicos es de que se vienen cosas demasiado buenísimas Pero pues bueno, obviamente de todo lo bueno siempre conlleva algo malo, así es que pues bueno, lamentablemente hay cositas gratis para todos Pero también hay cositas de paga que pues bueno, ya saben que las cositas de paga normalmente son las mejores Así de que pues bueno, para qué esperar tanto tiempo chicos y vámonos directamente y primero vamos a empezar con lo que es el nuevo modo de juego Vale, el nuevo modo de juego que van a sacar, no sé si sea en la próxima actualización Pero es que realmente, supuestamente, me habían comentado ahí un seguidor en Twitch, me había comentado que íbamos a tener ya sabían lo que era un evento En lo que es en verano o en primavera o bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien La cuestión es de que se viene un evento muy muy bueno chicos, se viene un super evento Pero bueno, eso lo vamos a comentar aparte y además de que pues bueno, obviamente se vienen varias cositas en la tienda Así es de que pues bueno, esto va a ser la primera parte chicos, la primera parte de todo lo que se viene Porque si hago todo el video completo, la verdad se va a tardar un montón Así es de que, para qué tanto rollo, vámonos directamente y bueno, tenemos lo que es el modo de juego Recuerden que yo estoy en el servidor de pruebas, recuerden que yo estoy en el modo servidor de pruebas chicos Así es de que pues bueno, tenemos lo que es jugar balón prisionero Lo que pues bueno, normalmente lo conocemos creo que todos como Dodge Ball En el cual pues bueno, obviamente en este nuevo modo de juego que se llama Balón Prisionero Que próximamente va a estar disponible por tiempo limitado El cual pues bueno, aquí nos dice precisamente que tenemos que eliminar al equipo enemigo para lograr la victoria Recuerden que por ejemplo el Dodge Ball es como si fuera el juego de los quemados Para la gente que lo conoce como el juego de los quemados Cada vez que un jugador es eliminado, se colocará en una cola de reaparición Cuando un jugador obtiene una eliminación, un compañero de equipo reaparecerá Ok, o sea que por ejemplo si matan a uno de mi equipo Pues bueno, lo van a poner en cola de reaparición Y si nosotros logramos poner, o más bien logramos eliminar a un jugador del equipo contrario El jugador que estaba en cola va a entrar automáticamente Y ahora el otro equipo tendrá que esperar matar a alguno de nosotros Para que podamos, bueno, para que ellos puedan recuperar a su compañero Y así sucesivamente Supongo que va a haber así como que un tamaño O bueno, va a haber un límite de tickets Quiero yo creer Porque si no, imagínense, serían partidas súper eternas Entonces Supongo que va a haber así como un tipo límite de reapariciones Aunque bueno, yo sé que ya va a haber muchos videos Posiblemente ya lo vieron, ya vieron cómo es el juego y todo este rollo Pero, pues bueno, espero que todo sea poco a poquito Muy bien, así es de que, pues bueno Eso es por el momento esto de aquí Que es el balón prisionero Que pues bueno, normalmente se llama Dodgeball Así es de que pienso que va a ser un muy buen modo de juego Que va a estar por lo menos un poco divertido Y habría que probarlo Espero pronto poder subir un gameplay de este modo de juego Aunque sea un poco tardecito Nada más para poderlo probar Así es de que, vamos con lo siguiente, chico Y es que, pues bueno Vamos a darle rápidamente un vistazo a lo que es la tienda Y es que realmente en la tienda Pues bueno, si realmente van a meter todo esto La verdad es que se vienen cosas muy, muy guapas Entre ellas, pues bueno Obviamente esto no es muy guapo Sino simplemente que van a meter lo que es un nuevo traje aéreo Que este traje aéreo fue el primerito que salió en la tienda Fue de los primeritos Bueno, no el primerito Pero fue de los primeritos trajes aéreos que salieron Ya se habían disponibles en la tienda Además tenemos lo que es de nuevo este emote Que también ya había salido anteriormente Recuerden que normalmente deberían de ser rotaciones en la tienda Lo cual esta vez en la rotación Pues bueno, toca este tipo de emote Además de que, pues bueno También va a salir de nuevo la skin de Ambil Que también está muy, muy buena Está muy, muy chula Que, pues bueno También ya tenía muchísimas ganas de que saliera Lamentablemente, pues bueno No sé si vaya a salir todo de un jalón O lo vayan a ir metiendo poco a poco Conforme van metiendo las rotaciones de la tienda Que espero que así sea Pero bueno En fin La cuestión es de que tenemos lo que es la nueva skin de Ambil Lo cual está súper guapísima A mí me encanta Y espero podérmela comprar Después tenemos chicos Después de esto Tenemos de nuevo lo que es La skin para lo que es Talon Tenemos de nuevo lo que es la skin de Talon No, no, no es cierto No es cierto Antes de que, antes de que me salte las cosas Antes de que me salte Pues bueno Primero tenemos de nuevo lo que es El skin para Fixer Que es Fixer de oro Que, pues bueno Obviamente esta skin Fue la que salió Cuando precisamente lanzaron A lo que es el El Rogue En este caso el personaje de Fixer Ya lo vamos a poder tener de nuevo Que de todas maneras Esto está actualmente En la tienda Actualmente está en la tienda Allí en los trajes O en la En el apartado Donde están todas las skins Ahí está precisamente La skin de Fixer Y aparte Pues bueno Van a meter lo que es Esta skin Que se llama Flor de cerezo El cual, pues bueno Como pueden ver Tiene animación Ese colorcito blanco Como entre blanco Y como tipo rosita Más o menos Como, así como que le da Ese toque muy, muy guapo La verdad me encanta Yo siento que lo único Que la regaron Pues fue ponerle Esas animaciones Color rosa La verdad a mí no me gusta Creo que lo hubieran dejado No sé, por lo menos Estático Para que, pues bueno Por lo menos Resaltara un poquitín O de plano Dejarla blanco Bueno, ese tipo de color Así como entre rojizo Blanco, azul No lo sé Y, pues bueno Yo creo que así hubiera Resaltado un poco más Y le hubieran metido Otro color A esta parte de aquí Que es como grisácea Entonces, pero bueno En fin Yo no hago las skins Chicos En fin De todas maneras Esto no sabemos Cuando vaya a salir Ni en qué momento Vaya a salir en la tienda Pero estoy 100% seguro Que, pues bueno Lo van a poner Ya sea bien En lo que es Próximas actualizaciones Y, pues bueno Ahora sí Nos vamos directamente Con lo que es La skin de Talon Que también ya lo habían Puesto en la tienda Ya habían puesto Esta skin de Talon En la tienda Que era El Talon Elvis El Elvis Talon Elvis Talon En fin La cuestión es de que Pues bueno Tenemos lo que es La skin de Talon Que, pues bueno A mí en lo particular No me gusta O en lo personal No me gusta Lo que es la skin de Talon Sinceramente No me agrada En lo absoluto Así es de que Pues bueno Pero sí hubo gente Que se la compró En su momento Así es de que Pues bueno Por 1500R Dólarucos No sabemos Si realmente Eso ya vayan a ser Los precios reales O los vayan a modificar Lo cual Lo dudo muchísimo Después Tenemos Todavía Tenemos Van a volver a sacar Chicos Que esta Esta es la skin Del arma Que me habían pedido Anteriormente Pusiera una imagen Y pues aquí está De nuevo Van a poner Lo que es ID decente Pero pues bueno Es así como tipo aerosol O algo así No más que nada Recuerden que Este tipo de skin También está Para las armas primarias Que pues bueno Obviamente no lo han sacado Pero nada más Lo han puesto Una sola vez En la tienda Esperemos que más adelante La vuelvan a sacar Entonces Pues bueno Allí está chicos Que por bueno Allí está 700R Dólarucos La pueden comprar Vamos con el siguiente Y es que también Tenemos de nuevo Lo que es este spray Que estamos viendo Este spray De un poco salado Este también Que lo vamos a poder Comprar con reputación Que pues bueno Este ya lo tenemos Tenemos lo que es La skin manzana De caramelo rojo Que pues bueno Obviamente también Es una skin Que es lisa Obviamente Todo de un solo color Pues bueno Digo tampoco No es que se vea Muy pinche Sinceramente No es que se vea Muy muy pinche Pero pues bueno También es súper básica Y por 500R dólares Creo que el precio Está perfecto Así de que Vamos con el siguiente Y es que también Vamos a tener Lo que es este nuevo emote Este si es nuevo chicos Este nuevo emote Si es nuevo Este emote Si es nuevo Entonces pues bueno Por 400R dólares Creo que está perfecto Sin embargo Pues bueno Tampoco no es que sea Un emote así Súper genial O súper wow Como los que anteriormente Hemos visto Aparte de nuevo Van a volver a sacar Lo que es el emote Que este está Súper súper genial La verdad a mi Me gustaba muchísimo El hecho de que Pues bueno De alguna o cierta manera Pues bueno Si era así como que Eliminabas al equipo contrario Y te tomabas una foto Con su cadáver Eso estaba súper genial Pero bueno En fin Cualquiera de los dos Va a tener un costo De 400R dólares Así de que Pues bueno chicos Vamos con el siguiente Y pues bueno También tenemos Lo que precisamente Habíamos hablado En un directito Precisamente Creo que el día jueves Creo si mal no me equivoco El día jueves Estábamos hablando Con un seguidor Que pues bueno Estábamos esperando Precisamente esta skin Porque yo me la quiero comprar Y lo más seguro Es de que cuando la vuelvan a sacar Ahora si pueda tener La oportunidad De podérmela comprar La verdad es de que La skin me encanta muchísimo Pero pues bueno Obviamente en su momento Pues no tenía Lo que era el efectivo Para podérmela comprar Y además de que Pues bueno También me estaba comentando Que quería que sacaran La skin azul de Lancer Y pues bueno Aquí está chicos Así es de que Pues bueno Ahí está Y pues esta cuesta 400R dólares Y esta cuesta 1500 La verdad es de que Esta realmente Si vale la pena El precio Está guapísima Me encanta Y espero que Cuando salga Me la pueda comprar Vamos con los siguientes Señores Y es que bueno Recordemos que Este sprite También no lo podemos Comprar Con reputación Al igual que También lo que es Esta monada Este realmente No lo podías comprar Con reputación Chicos Realmente este No lo podías comprar Con reputación Este era A WiiWi Con R dólares También van a sacar Lo que es la nueva skin Bueno no es nueva skin Pero esta skin Yo ya la tengo El cual es para Armas secundarias Está muy guapa Está muy chistosa Está divertida La verdad Pero pues bueno Obviamente yo ya tengo Otras skins En lo que son Las armas secundarias Pero pues bueno Ahí está Por si no la compraste En su momento Pues ahí la van a Volver a sacar Tenemos otra vez Lo que es Este emote Que ya lo habían sacado También anteriormente Vale Este emote Ya lo habían sacado Anteriormente Y pues bueno También hubo Varia gente Que si Que si lo compro En su momento Vale Así de que Pues bueno Tenemos también Lo que es el spray De lo que es El glitch Y van a volver a sacar El traje aéreo Kawaii Vale Lo van a volver a sacar Que este si fue De los primeritos Trajes aéreos Que sacaron En la tienda Fue el primerito Y pues bueno No el primerito Pero si fue de los primeros Porque creo que El primer traje aéreo Fue el de Estados Unidos Entonces pues bueno Ahí está El traje aéreo La verdad Está guapísimo Está muy chido Lo he visto En dos o tres personajes Y la verdad Es que si resalta Pues bastante Además también Tenemos lo que es Esta Esta skin Para armas secundarias Que se llama Fluorescencia verde Y estoy 100% seguro Que en lugares oscuros Pues bueno El arma va a resaltar Y se va a ver Muy muy guapa Chicos La verdad Así de que Pues bueno Ya nada más Sería cuestión De esperar A que salga Para que pues bueno Podamos probar Lo que es la skin En dado caso De que me la llegase A comprar La verdad es de que Si me gusta No les voy a mentir Después tenemos Lo que es Este también Este traje aéreo Que se llama Cohete Kawai Que pues bueno Es más o menos Como la skin De los otakus Que en las armas Tienen casi El mismo skin Con el mismo movimiento Y pues bueno 1200 se redó Larucos Creo que va a estar Perfecto Después tenemos De nuevo Lo que es la skin Donde pues bueno Obviamente tocan Lo que es el saxofón Que también fueron De los primeros emotes Que habían sacado Anteriormente La verdad es de que Fue de los emotes Más comprados Y mucha gente Lo compró Porque precisamente Está muy bueno La verdad O sea está Está muy chido Después pues Como vieron Hace un momento Pues bueno Van a volver a sacar Lo que es la skin De Phantom Que la verdad Para mi En lo personal Creo que esta skin Ha sido de lo mejor Que han sacado En skins para Phantom De allí en fuera La verdad No me ha gustado Ningún otro Así de que Pues bueno Allí está Allí está Cuesta 2000R$ Chicos Y pues bueno La verdad siento Que si Vale mucho la pena Así de que Pues bueno Allí está Y después Vamos a tener De nuevo Lo que es la skin De B Vale Esta skin Yo también Ya la tengo La verdad Está guapísima También la skin Pero la verdad Está mucho mejor La otra Que esta Así de que Pues bueno Ahí van a estar Siendo también Parte de las rotaciones Dentro de lo que es La tienda Continuamos señores Y pues bueno Van a sacar Lo que es la skin De Jade Pero para las armas Principales Recuerden que Esta skin La regalaron Para armas secundarias Dentro Bueno No la regalaron Pero te la dieron En lo que fue El pase de batalla Para las armas secundarias Pues ahora La van a sacar O bueno Si no es que Por decir que ya estaba Lo que es La empuñadura O bueno Lo que es Esta skin Para las armas Que pues bueno La verdad Está pues más o menos A mi la verdad No me gusta muchísimo Pero pues bueno Ya saben que Angustos se rompen géneros Así de que Pues bueno Ahí va a salir también Próximamente En la nueva rotación De la tienda Seguimos teniendo Lo que son los spray Vale Que ahora los spray Si se dan cuenta Chicos Hay sprays Si se dan cuenta Hay sprays Que pues bueno Ya los están poniendo También para que Los puedas comprar Con reputación Después tenemos Lo que es Este emote Que es knockout Que también Yo ya lo había Tenido anteriormente Ya lo había tenido Yo anteriormente O bueno Yo lo tengo Entonces pues bueno Ahí está La verdad es de que Tampoco no es que sea Muy guapo Pero costaba 200 CR dólares Era lo que me sobraba Y me lo compré Después seguimos Con lo que es Otra empuñadura O bueno Otra skin Para las que son Las armas secundarias Y ese también Está muy chulo Me gusta bastante Sinceramente Me gusta muchísimo Lo que son Este tipo de skin Así es de que Pues bueno Espero que cuando salga Lo que es esta skin También me la pueda comprar Para que pues bueno La pueda poner En mis armas secundarias Después tenemos Lo que es el otro spray Que se llama Buen chico Pero pues bueno Obviamente este si lo tienes Que comprar con dinerito Y después tenemos Lo que es La skin derretido Que ya la habían sacado Anteriormente De hecho Esta skin chicos Esta skin Ya la habían sacado Pero nada más Es una sola vez chicos Una sola vez Han puesto Lo que es esta skin Nada más Una Una maldita vez Han puesto Lo que es esta skin Que bueno Yo en su momento Dije que se parecía A la skin Que te regalaban Ya se habían Tienen lo que son Los paquetes Fundadores Que es la skin Esta de lava Pues bueno Esta se parece Más o menos similar Y yo desde el tiempo Que llevo jugando Viendo las tiendas La verdad es de que Literal chicos Literal Es la única vez Nada más La han puesto Una sola vez En la tienda Y de ahí en fuera Ya no la han vuelto A poner Lo que es esta skin Así es de que Pues bueno Siento que está Muy guapa La verdad Siento que está Muy guapa Así es de que Se vienen cosas Muy muy buenas Para lo que es La tienda De nuevo Tenemos lo que es El emote de rock and roll Que este ya lo habíamos Visto anteriormente Y creo yo que ya Muchos lo conocen Y también tenemos Este paquete Que está guapísimo Este paquete Que está guapísimo Chicos Que precisamente Nada más es para Las armas primarias Que ya saben Que este tipo de skins Son universales Ok Estas skins Son universales Bueno Me refiero a universales Para las armas primarias Pero también está Lo que es la skin Para las armas secundarias Y encima de todo Tenemos para lo que son Las armas cuerpo a cuerpo Están fenomenales La verdad espero que salgan Porque esta si me la voy a comprar Si o si Me la voy a comprar Chicos Así de que Pues bueno Esos son paquetitos Que cuesta 1500R Dolarucos Después Tenemos de nuevo Lo que es este emote Que ya lo habían sacado También anteriormente Que nadie lo compró Porque está demasiado sencillo Pero pues bueno Por 200R Dolarucos Lo puedes comprar De nuevo bueno Volver a sacar Lo que es esta skin Que pues bueno También esa skin Yo ya la tengo También fueron de las primeritas skins Que salieron dentro De lo que fue la tienda Está muy guapa Es una skin Que cambia de color De repente Así como que de repente Le da No sé No sé No sé por qué Aquí no se alcanza A percatar muy bien Pero también tiene Así como un tipo Estilo color verde No sé si esta sea la misma O sea diferente Pero la que yo tengo Cambia como a un tipo Estilo color verde Así es de que Pues bueno También Van a sacar de nuevo Lo que es El skin De Dallas Vigilante Que esta skin Era la que yo les comentaba Que era como que Más o menos Las que más me gustaban Dentro de las skins Que habían sacado Ya se habían dentro De la tienda También que habían sido De las primeras skins Que habían sacado Para Dallas Y pues obviamente Esta skin se había filtrado Y efectivamente Después de un tiempo Salió en la tienda Siento que es de las mejores skins La verdad Siento que es de las mejorcitas skins Así es de que Pues bueno Conforme vayan saliendo Las cosas Pues espero podérmelas Comprar poco a poco Y si no Pues ni modo Tampoco no es que sea rico ¿Verdad? Así es de que Vamos con el siguiente chicos Y pues bueno Ya de ahí en fuera Ya nada más tenemos Lo que es este Van a volver a sacar Lo que es esta skin Que está muy guapa Que cambia de color Yo ya la vi Ya la vi anteriormente Que un jugador la traía Y la verdad Está 2-3 guapa ¿Eh chicos? La verdad está 2-3 guapa A mi me encanta Y pues bueno Por 700 CR Dolarucos Creo que está Creo que está perfecto Sinceramente Y pues bueno De ahí en fuera Tenemos otra vez Lo que es lo mismo Lo de la muerte Anunciada ¿Vale? Este mote ya lo habían puesto También anteriormente Ya lo habían puesto Y también Pues bueno Obviamente tenemos de nuevo Lo que son las skins Para empuñaduras O armas cuerpo a cuerpo Que también ya las habían sacado Anteriormente En un evento De hecho al momento De sacar un evento También pusieron este tipo De skin Pero bueno En fin chicos Lo traté de hacer Lo más rápido posible Y les habrán dado cuenta Que estuve hablando Como maldito loco Y pues bueno Espero que les haya gustado Lo que es este videito Ya posteriormente Subiré la segunda parte Precisamente hablando De lo que es el evento Aunque estoy 100% seguro Que ya lo vieron Pero pues bueno Igual me gustaría subirlo Para la gente Que no lo ha visto todavía O que pues bueno Igual y para mis Suscriptores Que todavía no se han dado cuenta Pues bueno Ya estaré hablando Posteriormente De este evento Muy bien Así es de que No te pierdas La segunda parte Suscríbete al canal Si eres nuevo Y pues bueno Espero que me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Yo soy el Chavid Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team